23 minutos a esta hora tenemos información con Blas Condori en Puno porque los bomberos señores tienen que organizar incluso hasta polladas para poder comprar o adquirir combustibles y pues tratar de ayudar a las personas que son afectadas en los incendios. Blas, adelante. María Ariadna, muy buenos días, directo o en directo, efectivamente, debido a la falta de combustible para acudir a los incendios forestales, estructurales, rescates médicas y otros, es que se vieron obligados a organizar polladas para adquirir combustible y acudir a las diferentes emergencias que se presentan en la ciudad y las ciudades de la zona sur de Puno, confirmó José Benamente, comandante de la compañía de bomberos de la ciudad de Puno. Escuchemos. Nosotros tenemos una dotación de combustible de 78 galones anuales, no vale la redundancia, y lo que hacemos es actividades y tratamos de hacerlo como empresa porque nuestro consumo de combustible es aproximadamente casi mil galones de combustible mensual. La última actividad ha sido demostrar yo que sea una apoyada porque ya sale de nuestro, sale ya de la voluntad que puedan poner los mismos bomberos. El comandante bomberos señaló que desde la sede central tienen una votación de 78 galones para todo el año, sin embargo, por día se gastan 10 galones al asistir a más de 25 emergencias de diferentes tipos que se presentan, demostrando la falta de combustible. También tienen y tenían una red seca y no funciona por falta de agua. Por la crecida población y la extensión de la ciudad de Puno se requiere por lo menos cuatro compañías de bomberos, ya que su ámbito es hasta el distrito de Saguanero para acudir a los casos de emergencia, teniendo en cuenta que hasta la fecha acudieron a más de 200 emergencias de incendios forestales y estructurales. Además, están atentos a los incendios de las Islas de los Juros, estructurales y las ciudades de Ilave, Juli, Yunguyo y Desahogadero, señaló José Benavente, comandante de la Compañía de Bomberos de la Ciudad. Directo en directo en Puno, ERPP Noticias.